Se guarda con esta, va Cecilio Domínguez, va a tener a Domínguez, la va tocando ahora para Caipor, tiene el segundo ahora, después Independiente, gol, gol, gol de Cecilio Domínguez, Luisa Independiente, señoras y señores, listo gol, combinación de toques adentro del área, pelota pinchada por arriba del arquero, Lucas Chávez, apareció Cecilio Domínguez, la empujó el paraguayo y hace el descuento ahora de Independiente y sigue ganando Argentino, 3 a 2 al rojo.